Bueno, ahora queríamos hacer un tema que es uno de los temas que cierra nuestro disco se llama Albor Zongan y habla sobre el Albor ¿Qué es el Albor? El Albor es una planicie que es patrimonio de la UNESCO porque está en solo pocos lugares está en Irland, ahí es donde nació Johanna está en un pedacito en Estonia y un pedacito en Yorkshire en la parte norte de Inglaterra y en un otro lado del mundo ¿Qué es? Es un lugar donde el, digamos, es suelo de montaña la montaña con su piedra calcárea está casi al ras de donde está la tierra por eso hay solamente vegetaciones muy chiquitas arbustos, cosas serófilas y bueno, hay muchas fuentes también de agua se cree saludable y bueno, esta canción habla sobre cómo en este lugar quisieron hacer una gran repartición de tierras incluso separar la parte sur de, digamos de la isla para darle una parte al Jardín del Rey, etc. y bueno, todo esto hicieron con muros de piedras calcáreas son así, chiquitas, así de finitas tienen tres centímetros de alto como mucho así que necesitaba mucho de estas piedras para hacerlo y bueno, nuestro tributo a estos hombres y no podemos hacerlo de otra forma que en un directo del norte de la isla el directo de Purchmance así que este tema está en Elenska, digamos ¿sí? espero que les guste algo eso ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias.